Las actividades van destinadas al alumnado de tercero y cuarto de educación secundaria o también a los que participan en programas de cualificación profesional inicial en riesgo de exclusión social, que son quienes presentan índices más altos de absentismo y fracaso escolar. Por otra parte, también van dirigidas a jóvenes de entre 16 y 24 años que abandonaron el sistema educativo sin haber conseguido la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria. La finalidad de este programa es facilitarles que puedan continuar estudios de bachillerato o de FP de grado medio y atender a los alumnos con menor motivación y capacidad para aprender. Estas ayudas subvencionarán la creación de puntos de información y asesoramiento educativo a nivel municipal, talleres de recuperación del alumnado de secundaria que presentan malos resultados académicos o desmotivación para el estudio, habilitación de aulas de preparación de pruebas libres de graduado en educación secundaria o de pruebas de acceso a ciclos de formación profesional, creación de escuelas de familias con alumnos en riesgo de abandono o de exclusión social y desarrollo de actividades de formación no reglada que favorezcan la incorporación de jóvenes al sistema educativo.